Queridos carlospasenses, como intendente, como vecino, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el profundo acompañamiento al aislamiento obligatorio dispuesto por el presidente de los argentinos. En este momento tan difícil, les aseguro que el Estado Municipal se encuentra en constante trabajo y coordinación de acciones de apoyo a las medidas que marcan los gobiernos provincial y nacional. Quiero agradecer por su labor a cada municipal de salud, de desarrollo social, de seguridad, a todos. Y a vos, volver a pedirte que pienses en tu familia, en tu vecino y te quedes en tu casa. Para el virus todos somos iguales, el momento es ahora, más que nunca, y no salgas a la calle. Y así, prepararnos juntos, como sociedad, para todos los desafíos que se vienen. Por favor, quédate en casa.